80 Fat, la marca más grande, Georgie F, el diamante, escucha nena, lo que canto en esta plena Conejita Playboy, Conejita Playboy, disfrutemos el entorno Quiero ser tu chico porno, atrévete y úsame, no me tengas de adorno Boy, Conejita Playboy, disfrutemos el entorno Quiero ser tu chico porno, atrévete y úsame, no me tengas de adorno Bésame y modelame toda tu lencería, que quiero sentirte cada vez que te hago mía ¿Quién diría? Tona como tú le metería y con el cuero de tu move, bien rico me vendría Vaya, vaya, mira como tallas y cuando te revistes mi mente se frisa y mi boca se calla 80 Fat me dijo que tú estás a la talla y con la marca más grande fue que te dio falla Tú estás cool y hablé diferente, una chica Playboy que hace que vuele mi mente No me importa lo que piense la gente, no soy Romeo pero te tengo una propuesta decente Conejita Playboy, Conejita Playboy, disfrutemos el entorno Quiero ser tu chico porno, atrévete y úsame, no me tengas de adorno Quiero ser el nuevo productor de Playboy, si tú eres Conejita yo me vuelvo a estaré boy No dejo pa' mañana lo que puedo hacer es hoy, así que ponte sexy mientras bien rico te doy Bien relax, trasladado, no soy polvo mental pero si pongo canal y tu cuerpo me pone mal Es letal cuando te pienso en una posanale y no apago la TV para poderte posezar Conejita Playboy, Conejita Playboy, disfrutemos el entorno Quiero ser tu chico porno, atrévete y úsame, no me tengas de adorno Conejita Playboy, disfrutemos el entorno Quiero ser tu chico porno, atrévete y úsame, no me tengas de adorno Eddie Fat, la marca más grande, ah, ah, ah Georgie F, el diamante, otra canela pa' la nena, otra canela pa' la nena Yo selecta de DJ Tonga, Silver, Diamantistas es la marca Ustedes saben que yo tengo a mi chica Playboy, en la TV y en la vida real Yo respecto a la gente de Casablanca Yo elito design, saque lo que es yo elito, respect